Cuando todo parecía estar en calma y en total felicidad entre los actores Mayor y de Souza Y Julián Gil, tras el nacimiento de su hijo, en enero pasado, hoy en día sale a la luz que no todo es miel sobre hojuelas Pues se dice que los actores pasan por una fuerte crisis que los ha llevado a tomar fuertes decisiones, como cancelar su boda Durante el embarazo, estuvieron sumamente unidos Julián se involucró por completo, pero ahora se encuentran en una fuerte crisis, asegura la revista TV Notas Quien obtuvo la información de una fuente allegada a la pareja Incluso recordemos que hace unos días Julián en exclusiva para el programa El Gordo Y la flaca aseguró que cerró sus redes sociales por comentarios negativos En donde expresaba su sentir ante tal situación Y es muy feo levantarse y encontrar un comentario, en las redes, de preguntas de ¿Por qué no muestras a tu hijo? ¿Por qué no lo quieres mostrar? ¿Tiene un problema genético? A lo que el actor respondió Mi hijo está completamente saludable En aquel entonces también afirmaba que lo tenían sin cuidado los comentarios sobre la separación de Marjorie A Marjorie a mí no nos afecta, pero esos comentarios afectan a terceras personas, amigos y familiares A Marjorie la amo como mujer, como compañera, la amo como la madre de mi hijo y siempre la amaré, ya que dejen de especular Ahora, todo parece indicar que la separación entre Marjorie de Sousa de 36 años y Julián Gil de 46 Es casi un hecho, debido a una fuerte crisis que atraviesa la pareja Y que en los próximos días se definirán si puede existir una reconciliación o la separación es definitiva Y es que se dice que el actor se fue a Miami, lo cual le molestó mucho a Marjorie Según comenta una fuente cercana a la pareja Ella le reclamó que se haya ido a Miami Le dijo que no estaba dispuesta a tolerar su actitud Y lo corrió de la casa, afirma esta fuente No olvides suscribirte para más videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!